¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, la verdad es que el comienzo de, como digamos, meramente gente que disfruta, o persona que disfruta de la música, se remonta a la adolescencia más o menos, bueno, con grupos muy cercanos al punk con electrónica y al rock y al hip hop sobre todo con electrónica, ¿no? Grupos como Brody o los Chemical Brothers fueron un poco los que me hicieron ver que había algo ahí anexo a ese tipo de músicas, al hip hop e incluso al rock más progresivo, que era el tema de la electrónica mezclada, ¿no? Y a través de estos grupos fui entendiendo un poco qué era eso del mundo de la música electrónica y me acerqué a sonidos que eran más un house tribal que había entonces, que era muy oscuro, que la verdad es que era muy percusivo, era también rápido, estaba muy bien. Fue un momento al principio como para el 2000, una cosa así, que había como una tendencia muy buena de artistas sacando canciones excelentes y poco a poco pues me fui metiendo más en el mundo de ese house oscuro hasta que di con la rama del tecno, ¿no? Ahí se me abrió un horizonte de sonidos que no tenían definición porque el house era una música más acompasada, un 4x4 marcado y el tecno era algo que se ponía delante de mí como un mundo que se abría cada vez más, cada vez que conocía más cosas, es decir, se iba haciendo como tremendamente enigmático. Cada vez que conocía más cosas me daba cuenta de que sabía menos. Y así fue como te va atrayendo y primero lo empecé a escuchar y luego empecé a pincharlo. Empecé a tener mi colección de vinilos sobre los 18 años y bueno, hacía viajes a París, a Londres a comprar vinilos que en aquel momento no estaba tan en boga lo de la compra por internet. Y así fue como conocí a la gente de, no sé, de Oliveró, del sello Meta. Aquí en España estaba Christian Bunch, Oscar Mulero, Reco, Exium, que hacían un tecno oscuro, rápido. Y bueno, pues digamos que me enganchó mucho. Y ahí terminé también con un estilo que en aquel momento estaba, era muy potente y que tuvo un momento muy álgido, que era el electrotecno. Con la gente de Gigolo Records, con Digi Hell, sonidos de Frankfurt, de Munch y sonidos de un tecno alemán muy marcado con voces oscuras. Y ahí fue ya donde empecé a marcarme, a forjarme el estilo, ¿no? Un estilo que era entre un tecno más rítmico y rápido y un tecno también más oscuro, pero siempre desde la vertiente más EVM del Electro Body Music, ¿no? De grupos como Nietzsche, F1 242, New Order, etc. Incluso con siempre reminiscencias del punk y del hip hop dentro de la música. Y así fueron, como comencé con la música electrónica. Lo que te da entonces un gusto muy particular por la música. ¡Qué amplio! Y aparte te da de dónde agarrar, de dónde ir tomando inspiración de un montón de cosas. Sobre todo porque tanto del hip hop, del punk, de otros grupos casi ambientes, como F1 242 a veces, uno va tomando cosas que decir, jamás se me hubiese ocurrido usar ese pedazo de ruido que no parece nada. Y sin embargo, también como los Kémicas, que son los reyes del ruido, siempre ese uso insólito de los sonidos que uno tiene y cómo combinarlos. En tu caso, ¿cómo te inspirás entonces para decir, este sonido sí, esto no? ¿Qué es lo que te lleva a componer un tema? Claro, a ver, lo primero es no tener ningún tipo de barreras, ¿no? Algo que me han enseñado grupos como Prodigir o Central Brothers o incluso Daft Punk es que es una electrónica más fácil, más de consumo, más de que la gente se enganche. Eso me permitió descubrir que la electrónica era un tipo de música que no tenía límites. El éxito de esa música es no ponerte nunca a barreras, no preguntarte si esto pertenece a ti o no. Usarlo y si eso te inspira y te lleva a buen puerto, llevarlo a cabo y incluirlo en la canción. Entonces sí que me fui dando cuenta que esta forma de no limitarme y de no ponerme barreras me podía hacer que la investigación en el estudio, a la hora de encontrar sonidos, fuera mucho más amplia. Es decir, si yo quería meter voces africanas, como he hecho en el último álbum, en el tema de Shaman, las metía. Si quería jugar con elementos, una canción solo con sintetizadores, con música más del futuro, más espacial, lo hacía. Si quería combinarlos, lo hacía. Es decir, me planteé siempre pensar siempre en el resultado, en lo que eso me implicaba para mí, más que meramente escuchar y pensar el tema como estaba construido. Soy un artista muy de resultado. Miro mucho lo que me está transmitiendo esa composición y no me preocupo tanto de lo que lleva a la hora de construirlo, sino que voy usando de todo. Trabajo mucho antes de ilvanar y de hilar un tema. Trabajo mucho las librerías, los sonidos, cinco meses trabajándolos y después hago la mezcla en unos días, porque trabajo mucho los temas por capas. Entonces yo siempre pienso que si los elementos por separado son buenos y los has trabajado bien, el resultado y tienes un poco de idea a la hora de hacer esa composición final va a ser un éxito. Cuando comenzaste con la parte de composición musical, en realidad, ¿con cuál fue el primer programa en el cual arrancaste todo esto? Y ahora, ¿con qué programa estás hoy en día? Bueno, a ver, en general, el DAO, el digital interface que se utiliza para crear los temas de uso de Abelton, pero no es realmente importante. Uso Abelton porque es cómodo de usar, porque es compatible con todo lo que sacan y porque, bueno, es una herramienta en la que cuando tienes una duda es muy fácil encontrar puntos de apoyo por Internet. Pero realmente nunca me ha preocupado y nunca he pensado que sea importante ni el plugin, o sea, ni el digital estudio que estás usando, ni el plugin que estás usando, ni el sinte, ¿no? Mucha gente dice, oye, qué reverb usas, qué unidad de delay, qué compresor, porque hay tantas maneras de hacer los temas que yo pienso que lo más importante siempre, o lo que intento enseñar cuando alguien me pregunta cómo hago las canciones, es más la filosofía de trabajo que hay detrás. Es decir, esto que te comentaba de trabajar los temas por capas, de crear y trabajar mucho la ingeniería de sonido por separado, de los layers, es mucho más importante que el plugin con nombre y apellido que estás usando, porque no hay un plugin, hay millones de plugins que hacen cosas similares. Entonces, lo que me funciona a mí no te tiene por qué funcionar a ti. Y si te funciona a ti vas a terminar sacando un sonido muy parecido al mío, ¿no? Entonces, es algo que el tema de haber sido autodidacta y haber aprendido las herramientas por mí mismo, todas, me ha permitido el, con prueba y error, crear un sonido propio. Pero que eso solo se puede hacer si te estás peleando, como me pasó a mí durante casi tres años en el estudio, sin sacar un solo tema, ¿no? Esa paciencia de estar días y días trabajándolo es lo que más siempre intento contar a la gente como un poco filosofía de trabajo, ¿no? El forjarse un estilo propio y el no sacar las cosas antes de tiempo. Creo que es parte del éxito de la producción musical, mucho más allá de las cosas técnicas de, bueno, si utiliza un compresor de esta marca, un cinte que, por supuesto, puedo comentar, pero que eso es más sustitutivo por otras cosas. Claro, aparte estamos en un momento en donde, y siempre en el pasado hubo, hubo tal competencia de marcas de plugins, tanto en revistas especializadas, en internet, es casi una guerra, es decir, porque esto, como si el usar el plugin te garantizara algo o no. Ahora, si bien tú tomás entonces ciertos plugins o los usás o los coleccionás, siempre hay uno al que terminás volviendo. Pero, aún así, por ejemplo, una vez que terminás el trabajo, ¿cuándo decís, ok, está completo, o lo escucha alguien de tu confianza para decir sí, lo pones en pista y lo probás, a ver cómo reacciona la gente? ¿Cuál es el proceso ese del esculpido final? Para mí un tema está terminado cuando lo escucho cincuenta veces después de hacerlo y me sigue sorprendiendo las cincuenta veces. Si me sigue dando un feeling a la cincuenta y unava vez que lo escucho, es que el tema es bueno. Si ya me ha cansado después de escucharlo, he dicho cincuenta veces, pero puede ser veinte, treinta, las que sean, es decir, un número de veces alto después, si me sigue transmitiendo y sorprendiendo, es que es bueno. Si lo he tomado mucho y en mi cabeza los elementos son muy predecibles y tiene una estructura o algo que no me sorprende, que no me impacta, es que no es lo que he querido conseguir con él. Yo también es verdad que soy un artista que no hace temas de transición. Hay artistas que en un EP hacen un tema muy bueno o dos y otros dos de relleno. Yo no trabajo así. Intento que los cuatro temas o los diez del disco o lo que sea que he trabajado sean lo mejor posible todos ellos. Y como intento eso, pues siempre intento que me dé ese feeling, esa cosa de que el tema sigue vivo. Que hay incluso cosas detrás que yo voy a ir descubriendo detrás, pese a haberlo hecho yo. Pero si el tema está en ese punto, lo veo válido. Si no, espero. Pero nunca pido la aprobación de nadie. Principalmente porque la gente se equivoca, tanto para bien como para mal. Entonces prefiero que esa responsabilidad recaiga sobre mí. Lo que sí que hago es escuchar el tema en varios soportes. Es decir, un tema claro que se escucha bien con los monitores del estudio. Pero ¿cómo se escucha con unos cascos y con un MP3 de unos cascos de 20 euros? ¿Cómo se escucha? Porque al final la gente siempre lo va a escuchar. Aparte de en el club. Entonces, esa es la prueba de juego. Es un tema que te transmite con un buen sistema de sonido, pero que se defiende decentemente en sistemas de sonidos que son peores. Claro. ¿Has llegado a probarlo en alguna boda o cumpleaños? No, no suelo oponer a la gente que me rodea la música que hago porque creo que siempre es un estilo que tiene que buscarlo la gente. Yo creo que el tecno no es una música que puedas poner a alguien a bocajarro. Tiene que buscarla a esa persona. Y cuando alguien la busca, lo acepta estupendamente. Pero si lo intentas dar a alguien que no lo está buscando, puede ser reticente y puede ser que lo pierdas para siempre. Yo creo que hay cosas en la vida que es mejor dejar que la gente las descubra y se sienta partícipe en el mismo proceso de descubrimiento. Estuve viendo un poquito cómo estabas tocando en realidad. Justamente para ver, porque siempre con Gonzalo miramos algunos sets para ver qué mesa están usando, usan algo en particular. Y bueno, vi que tocas con un mixer, con un pads y con la compu. ¿Cómo es ese setup que estás usando hoy en día para tu parte de la gira? ¿Estás tocando tus tracks aparte de otros temas o solamente son pistas que hiciste? ¿Cómo es? Yo hago un session live que básicamente es una mezcla entre un live de mis temas. Muy liqueados, muchos efectos, muchas, digamos, los voy poniendo por capas, a veces enteros, a veces los quito, los pongo. O sea, juego mucho con mis temas y luego pincho temas de otros, de otros artistas. Pero muchos de ellos mis propias versiones, mis propios edits. Trabajo mucho los temas de otros artistas en el estudio. En general, me gusta hacerme mis propias versiones con algunas partes más alargadas o un tema, por ejemplo, que me puede gustar si no tiene un buen hit dañado o unos hit-hats o unos snares que me guste dar una percusión determinada. Suelo trabajar bastante. Entonces creo una especie de session live. Y luego en el directo lo que hago es llevo un ordenador con la controladora de la PC40 que para Abelton viene muy bien porque tiene muchísimos controles y me permite tener todos los filtros y todas las unidades de efecto donde yo quiero. Luego juego con una TR-8, que es la máquina, la caja de ritmos de Roland, la que es la mezcla entre la 808 y la 909 para temas de percusión por encima. Y luego, pues eso, con lo que es la RMX1000, que es la unidad de efectos de Pioneer y los efectos integrados en la Pioneer 900 Nexus 2. Eso es un poco mi setup. Entonces, lo bueno que tiene la Pioneer Nexus 2, la 900 Nexus 2, es que es la primera mesa de Pioneer que permite enlazar los sonidos, la unidad de efectos de la mesa con la RMX1000 de fuera. Es decir, permite secuenciarlas, sacar el sonido de uno en otro y hacer que vuelva a ponerse en return a la mesa en tiempo real. Es la única. En general, en las otras tienes que elegir entre efectos de la mesa o los de la RMX1000. Y en esta no. Por eso es un elemento que exijo en el setup. Entonces, bueno, hago sets a cuatro canales. Uno para la TR-8 y tres para lo que son los sonidos que salen del Ableton controlados con el APC40. Y todo eso ha pasado por la unidad de efectos de la 900 Nexus 2 y luego con la RMX1000 de Pioneer. ¿Cuánto tiempo lleva armarlo? ¿Cuánto tiempo lleva armarlo entonces arriba de la mesa para hacer todo este show? ¿Cómo es? Porque cada elemento lleva su conexión. Y aparte en la casa, cuando tiene que retocar los temas y todo, ¿cuánto demoras en armar un show directamente? Bueno, a ver, cuando uno va a montar el show, ya tiene muy claro lo que tiene que hacer y cómo tiene que montarlo. Y lo más importante para montar rápidamente un show es el espacio. Si tú tienes espacio en cabina, puedes montarlo en 10 minutos. El problema es que no tengas espacio y tengas que esperar a que alguien quite el plato o el teknis o lo que sea que tiene ahí delante. Ese es el problema. Pero si tienes espacio en 15 minutos, puedes estar haciendo un testeo adecuado porque la experiencia ya te da esa velocidad. Luego, claro, pues bueno, siempre hay cabina, siempre hay veces que no puedes poner todo, pero en general el setup ideal que llevo es ese y es un poco con lo que mejor hago el set. Ahora mismo he subido, como en estas últimas semanas, la gente puede ver en YouTube. Si busca David Maser Live, le saldrán los live sets de Bogotá, en Colombia, también de Chile, en Santiago de Chile. Ese fue el último que estaba escuchando. Yo también. Sí, y el último de Florida, el de Florida 135, que es un club muy mítico de España. Y podrá ver esos tres que son parte de esta última gira que he hecho y que es bastante representativo del setup que estaba contando. Si quieren saber cómo suena y cómo se manejan esas unidades, lo puede ver ahí. Sí, inclusive se nota el manejo creativo de toda la maquinaria en cuanto a la velocidad, a los efectos. Realmente se puede notar que no se notan muchos artistas, así de decirlo. Una vez escuché algo que dije, esto están usando, esto y esto y esto, pero fue algo único. No en todos los artistas se nota realmente cuando están poniendo todo arriba de la mesa y realmente lo están trabajando. Así que felicitaciones por eso. Es verdad. Bueno, también entre todo eso, hablemos un poquito de este trabajo, que fue el que inicialmente llamó mi atención, que es obviamente el Dark Legacy. ¿Cómo nace Dark Legacy? Bueno, este es mi primer álbum de la carrera. Yo en estos años llevo como cinco años sacando EPs en distintos sellos. He sacado bastantes EPs. No sé, haber sacado unos 15 vinilos estos años en diferentes sellos. Siempre edito en vinilo, ¿no? Es importante para mí. Y después de un tiempo, de estos cuatro o cinco años, es cuando por fin me he dado cuenta de que en el estudio ya estaba cómodo. Ya me sentía cómodo para poder hacer una historia, contar algo. Contar algo que fuera, simbolizara lo que yo soy como artista. Y en el álbum lo que viene es un poco a calmar esas ansias de creatividad que no había podido tener hasta ahora. Porque contar algo en tres, cuatro cortes es muy complicado. Pero hacerlo en once la cosa cambia. Entonces un EPs se me quedaba como un quiero y no puedo. Y entonces fue cuando decidí ir a por el disco. El disco que me permitiera no tener límites en esa historia y hacerlo de una forma pausada. No es un disco de música experimental o de artista en ese punto de disgresión. No, no, es un disco de pista. No nos engañemos. De los once temas, diez, nueve o diez son muy, muy, muy pisteros. Porque es lo que yo siento ahora. Pero es mi speech. Es, digamos, lo que yo siento ahora, cómo está mi alma y lo que yo quiero transmitir con este disco. Hay discos que son más de experimentación o un punto más de innovación en la carrera. Lo mío era coger toda esa energía y todas esas ideas de un tecno que me representa, que había hecho estos años. Y que no es para nada el sonido que se lleva ahora. Nadie está pinchando este tipo de tecno ahora. Por eso era perfecto el momento. Porque en la escena ha causado como un momento de, como un shock, ¿no? Porque nadie estaba esperando este tipo de sonido. La gente decía, es que esto suena a tecno del 2000, del 90, tal. Y digo, no, no, es que el tecno, el buen tecno es atemporal. No puedes decir que una canción de Jimi Hendrix de rock no es actual. No puedes decir que una canción de los Doors está vieja. Porque la música buena es atemporal. Y lo mismo con el tecno. El tecno lo que sí pasa de moda es la mala música. La música que se hace para ser consumida este verano en una terracita. Eso sí pasa de moda. Pero las cosas que se hacen con pasión y con un background detrás y con la paciencia adecuada están hechas para perdurar. Y ahí fue como salió el álbum. ¿Cómo nace este logotipo que elegiste? Uno de estos cascos de 300. Me encantó el logotipo. ¿Cómo fue que lo elegiste? Sí, bueno, la simbología es un poco pensar que la... Los espartanos. La forma de trabajo, claro, la forma de trabajo que tengo va muy indicada, muy relacionada con la forma de trabajo que... O la forma de ver la vida que tenían los espartanos, ¿no? Que decían que ellos nacían para morir luchando. Es decir, haciendo algo. Su clímax estaba ahí. Entonces, cuando te tomas la vida, como que no importa llegar a meta. Importa el camino que lleves a meta. Importa la lucha diaria. Y si falleces ahí, pues te honras igualmente. Es cuando te das cuenta que las cosas empiezan a tener mucho más sentido. La gente se tira de los pelos cuando no consigue llegar aquí o allá. Cuando no se dan cuenta que el verdadero éxito es el camino que has estado llevando. Entonces, yo me tomo la vida así y trabajo en el estudio así. Dándolo todo como si cada día fuera el íntimo e intentando que aquello perdure, ¿no? Y mis sets son igual. Los sets siempre los hago como si fuera la única vez que la gente me va a ver en toda su vida. Y todos los sets que hago son como definitivos. Como no hago un set de, bueno, un set para llenar o para una fecha que, bueno, estoy entre dos artistas. No, no, no. Desde el primer tema hasta el último tengo que poner el alma encima de lo que estoy expresando. Y si no lo hago, el día que no quiera hacer eso me retiraré porque es la única forma que tengo de ser. Así que todo una entrega al 100% en cada vez. Mucha gente también del rock and roll y de otros estilos también es así. Es decir, el todo por el todo y nada relleno. ¿Cuál es entonces el feedback? ¿Qué es la respuesta del público ante todo esto? No solamente hasta este primer disco, sino también a través de lo que se puede ver en SoundCloud y en el resto de las redes. ¿Qué es lo que la gente te está comentando sobre tu estilo de tecno desde los inicios? Bueno, que tengo personalidad. Y eso es el mayor piropo que le pueden decir a un artista. Personalidad. Es una palabra codiciada, ¿no? Donde todo el mundo dice, es que fulano suena a mengano. ¿Qué tal suena a cuál? ¿Qué suena al sonido vergain? ¿Qué suena al sonido tal? Cuando te meten dentro de un sonido determinado o una línea de artistas determinado, estás fuera. Porque lo malo que tienen los artistas de moda es que las modas pasan. Y los artistas de moda pasan de moda. Todo lo que uno intente hacer para subirse a un tren determinado está abocado a la falta de originalidad y a la falta de perdurabilidad. Y eso es lo que muchos artistas no ven. Que solo intentan hacer cosas para sacar en sellos o para pinchar en determinados clubes. Y eso es una cosa caduca de pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, bueno, yo lo haré mejor o peor. Pero sí que desde el primer día tengo una sensación de satisfacción personal. ¿Te parece que la accesibilidad a la tecnología ha permitido entonces que mucha gente tenga realmente acceso a hacer música? ¿Pero realmente no hay un concepto o una sustancia en muchos de ellos? Bueno, la gente quiere subirse a un carro que es muy vistoso. El mundo de la noche, la fama. Es muy goloso. Entonces, es normal. O al menos es lo que nos venden. A mí me parece bien. Quiero decir, no lo veo como... La gente dice, bueno, es que esta es competencia desleal. Es que hay intrusismo. ¿Qué intrusismo? ¿Qué pasa? Que un chaval de 18 años está en cualquier habitación del mundo o está haciendo un tema mejor que el tuyo. Pues eso es culpa tuya. Si tú eres mejor que él, tienes que hacerlo mejor. Esfuérzalo. Ese es el problema. Que muchos artistas lo han visto como un intrusismo. Porque les ha exigido salir de la zona de confort y volver a ser buenos. Amigo, si es que la gente aprieta. La única manera es estar, subir el nivel tú. De quejarte. Que es lo que le ha pasado a mucha gente. Yo no creo que sea malo. Cuanto más competencia, mejor. Lo que pasa es que eso llena el mercado de mucha música con perdón de mierda. Que hace que te pierdas mucho tiempo escuchándola. Pero no pasa nada. Para eso está. Y para eso está tu gusto. Y la cosa de discernir y saber lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que un poco ahí está el punto de ruptura. Pero no, yo para nada lo veo mal. Creo que es bueno que salga gente que es buena. Y que anime y que pinche a los que ya estaban arriba a ser mejores. Hay una evolución entonces de conceptos y de uso de quizás hasta los mismos instrumentos o herramientas. Bueno, así que contanos entonces cuáles son los planes a futuro. Que ya hemos visto que estás con una gira que se viene con el disco. Sí, sí, aparte vi una cantidad de fechas y bueno, ya fechas como cumplías también. Has hecho de todo este año. En realidad creo que es un año bastante interesante. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Terminé, la salida del disco fue para septiembre. Y desde entonces he estado haciendo la gira, la primera de presentación del disco fue por Latinoamérica. He estado en Colombia, he estado en México, en Chile. He estado en Argentina, teniendo varias fechas en cada uno de los países. Y la verdad es que he cubierto un poco el ecosistema más o menos que hay ahora de escena tecno allá. Admiten muy bien la música que hago, el sonido que tengo. Es una generación que está digamos muy abierta a nuevos sonidos. Que quieren, que exigen al artista que se esfuerce. Y que sí valoran el esfuerzo en la artista. Y hemos creado una conexión muy buena la verdad con Sudamérica en general y Centroamérica. Tengo como un, no sé, una relación genial con la gente y la forma que tenemos yo de expresar las cosas que hago. Y yo es la forma de vivirla y de sentir cuando bailan y cuando sudan y cuando están ahí delante de la cabina. Dando lo que ellos son, ¿no? Y esa conexión me hace que me sea muy fácil hacer giras por allá, algo bastante complicado para artistas europeos. Y nada, ahora en noviembre empiezo la gira por España. Tengo un montón de fechas por las ciudades principales, por Sevilla, Zaragoza, Madrid, Barcelona, La Coruña. Y bueno, la verdad es que estaremos por ahí, haciendo ahora un poco por la península ibérica. Porque también se me echan falta y se me exige un poco también, ¿no? Que les mantenga también entregados de la música. Dicen que es algo demasiado y que no les tengo muy al día aquí. Y bueno, es un poco lo que debo al público, que es de los primeros. Claro que me ha apoyado la gente cerca de casa. Se sienten ya como que los dejas tirados en el tiempo, ¿no? No, no, hay que volverlos. No, no, no. Pero también es bueno que tengan ganas de verme. Claro, obvio. También es bueno. Que te extrañen un poco. Claro, no. Yo soy una persona que siempre busca más calidad que cantidad en las fechas. Y prefiero pinchar en los sitios adecuados, en el momento adecuado. Más que intentar hacer muchas fechas por hacer. Me cuido mucho de ello. No, eso es muy bueno. Eso acá es opción, casi no existe en Uruguay. No, realmente no. Pero bueno, vamos a decirle también entonces a todos tus fans, ¿cuál es tu mensaje? Además de, porque aparte del mensaje que tenías en el disco, yo creo que... Muy buen mensaje. Muy buen mensaje. Lo estuve leyendo. Está bueno que está en inglés y en español. Me gustó ese detalle. La serpiente. Estamos con la duda de la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Por la frase de Jung. La frase de Jung es, todos tenemos una serpiente que vive con nosotros, que nos está mirando todo el tiempo. Y la frase de Jung dice, de Ernest Jung, que era un filósofo alemán y decía, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Que básicamente lo que quiere decir es que si tú te levantas cada día de la cama viviendo una vida que no es la tuya, vas a estar muerto en vida. Entonces es mejor que intentes vivir lo tuyo, mejor o peor, pero que luches por ello. Que no intentes vivir la vida de otro, que no te corresponde. Porque no hay nada más triste que estar muerto ya en vida. Todos vamos a morir. Pero claro, que nos llegue la muerte de verdad. No estar muerto en vida a esa gente que parece un zombis. Es lo que un poco me he procurado. De hecho, la simbología con la serpiente va de eso. De no olvides que tienes una cosa, que la tienes ahí y que te va a acechar el resto de tu vida. No, me gustó el detalle aparte con el color negro y el color de la simiente. Muy bueno, es muy llamativo en realidad. Me gusta también toda la parte de cuando sacas el disco y tenés la parte de atrás que quedan tus ojos y después ponés y queda la serpiente. Muy buen detalle de diseño esa en realidad. Me gustó mucho. Muchas gracias. Totalmente. Así que filosofía, tecno, para los que dicen que somos solo fiestas. No, y obvio. Bueno, aparte también he visto que tenés unos remixes un poco amigote del señor Dave Clark también. Sí, sí. Bueno, la verdad es que trabajar con él ha sido uno de los hitos más importantes de mi carrera. Muy gracias a Dave Clark. Tengo la suerte y el honor de ser el primer artista español con el que ha trabajado en el estudio para hacer un remix y sí, hace poco colaboré con él. Bueno, estuvimos compartiendo cabina en la noche de Florida 135 en España y esta semana saldrá, vamos, esta semana o la que viene saldrá un vídeo rememorando la noche que pasamos allá con una especie de documental y va a estar muy bien. La gente de todas formas puede escuchar ya el serie en YouTube, pero bueno, el vídeo va a ser como un complemento bastante interesante. Muy bueno. La verdad que hacer mías con Dave Clark es genial. Es fantástico. Desde luego. Sí, así que estamos quizás en algún punto donde lo podamos hablar también. Estamos en este año realmente viendo todos los nombres que están apareciendo en algunas entrevistas nuestras de nuestros vinilos, que hemos estado leyendo sus nombres en los vinilos impresos durante años y los estamos empezando a conocer incluso a veces a directo de entrevistas. Así que bueno, gente, la recomendación que Vitamina les puede hacer es escuchen este disco, escuchen los directos. Realmente a mí me llegó muy profundo el trabajo realmente que está haciendo del directo se siente, traspasa la barrera de lo que es una grabación. Se van a sentir en un lugar. Están ahí. Así que en ese sentido, recomendación de Vitamina al 100% con dos pulgares. David, para la despedida, bueno, puedes decir lo que quieras para tus fans, para la gente que conoce para todos. Bueno, yo simplemente agradeceros que hayan tenido la bondad de contactarme para conocer un poco más sobre mi carrera y sobre el trabajo que realizo. Me gusta que haya proyectos, sobre todo desde Uruguay, que es un país que lo veo súper interesante y que todavía no he tenido la suerte de pisar y que espero hacerlo pronto y poder ver a la gente en persona. Muchísimas gracias por la entrevista. Me despido por aquí. Gente, sigan escuchando entonces a Vitamina y muchas gracias a David por estos minutos. A vosotros.